El aeropuerto Ya no lloraba, no lloraba más Y la emoción se perdió Y al verte nada me asustó Te dejo un beso, te dejo un beso Te dejo un beso, veo que no estás Te dejo un beso, te dejo un beso Te dejo un beso, veo que no estás Me seduciste después de un año y medio Yo no quería, no quería más Y prometiste yo voy pero vuelvo No lo creía, no creía más Y la ilusión se despertó Mi corazón palpitó Te dejo un beso, te dejo un beso Te dejo un beso, veo que no estás Te dejo un beso, te dejo un beso Te dejo un beso, veo que no estás No 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 Yo lo sentía, lo sentía más, la relación conmigo tú querías, me esperarás hasta la eternidad.